Música Adicionalmente se están haciendo obras que he comentado ya con ustedes importantísimas como son la modernización de los 10 carriles de la carretera de Río Bravo y Reynosa ahorita se está trabajando en el entronque de la marina ese entronque como les decía la primera etapa va a quedar lista este año y en el siguiente año vamos a terminar ya con el entronque de los 10 carriles va a quedar con el proyecto también va a estar por salir en estas semanas la licitación ya para la terminación del viaducto Reynosa que es un compromiso del presidente Peña Nieto, una obra fundamental también está en construcción el entronque sur de Reynosa en la universidad de los 600 millones entonces realmente ahora que estamos programando esta dimensión entre el gobierno federal y el gobierno municipal los resultados van a ser efectivamente positivos para la universidad yo creo que va a salir realmente muy beneficiar y sobre todo poniéndole atención y que la gente participe en cuáles son las necesidades realmente que se tienen para tener esas necesidades no andar inventando programas que no... ¿Y el Seguro Social cuándo va a poner en marcha? Bueno, el Seguro Social es una obra federal como ustedes saben ya desde la administración pasada se veía que estaba a punto de inaugurarse yo creo, de acuerdo a la última vez que lo di yo creo que este debe estar listo a finales de este primer semestre del año de tal manera que se pueda inaugurar en este año es de seguro pero probablemente ahí en el verano, julio y agosto se podrá llevar a cabo el inicio eso también es una obra fundamental va a cambiar completamente el esquema de salud ¿El diseñamiento de la laguna no acabó o está parada ahora? El diseñamiento de la laguna no, está trabajando el diseñamiento de la laguna está trabajando de hecho hoy en la mañana tuvimos un abogado con las gentes que están trabajando ahí ya se va a terminar el programa, es la primera etapa del programa estudiando nosotros también trabajando por parte del gobierno de Nuestra Lago